¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos al nuevo especial de Telefe. Porque ustedes ya saben, los artistas más importantes están aquí en Telefe. Y hoy vamos a disfrutar un show verdaderamente increíble. Es uno de los artistas latinos más importantes. Ustedes saben que en mayo inició la gira que estamos disfrutando en nuestro país en estos momentos. Una gira que está nominada al show del año en los Estados Unidos. Tiene varios récords, entre ellos 33 Lunaparks. Récord histórico en la Argentina. Realmente nadie ha hecho tanta cantidad de Lunaparks en nuestro país. Está a punto de iniciar un nuevo récord, ya que se va a México. Y allí va a realizar 10 auditorios nacionales. Otro récord también allí en México. 12 millones de discos vendidos en todo el mundo. 4 nominaciones al Grammy. Aquí está, exclusivo de Telefe, Ricardo Arcona. Un placer tener este artista aquí con nosotros. Vamos a disfrutar de su música. Aquí está, Ricardo Arcona. ¡Aplausos! 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 Justamente ahora Irrumpese en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la fortuna Tú ibas con él Yo iba con ella Jugando a ser felices Por desesperados Por no aguardar los sueños Por miedo a quedar solo Pero llegamos tarde Te vi me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde, maldita sea la hora Que encontré lo que soñé Tarde Tanto soñarte y extrañarte Sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles Como un loco Sin encontrarte Y ahí va uno de todos Por desesperar Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota De verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte frente a mí Tarde 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 ¡Gracias! Ganas de huir, de no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño o una pesadilla Que nunca apareciste, que nunca se existió Ganas de tocarme, de coincidir contigo De acercarme a ti y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos y decirte bienvenida Pero llegamos tarde, te vi me viste, nos reconocimos enseguida Pero tarde, quizás en otras vidas Quizás en otras muertes Que ganas de tocarte Que ganas de rozarte De acercarme a ti y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin daños a terceros Puedes el mes, te haces artista Dejando un cuadro impresionista debajo Del edredor Del edredor De vez en vez con tu acuarela Pintas girones de ciruela Que van a dar hasta el colchón De vez en vez con un detergente Se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación Si es natural cuando eres dama Pis de rosas en voz conmigo No no te hemos hecho. Una cigüeña se suicida Que allí estás tú tan deprimida Buscándole una explicación Oh, debe serme El cielo derruba el milagro El tiempo que hace un calendario De una vez debe serme Oh, debe serme Tú me propones huelga de hambre Yo algo de imaginación Debe serme es la luna nueva Y de quitar lo que renueva Que promover otra ilusión De vez en vez soy invisible Para intentar en lo posible No promover tu mal humor De vez en vez no hay quien te aguante Y es un pecado estar distante Y otro peor quedarme ahí Y aunque hay receso obligatorio Y el cielo te hace un purgador Te amo más De vez en vez Oh, debe serme Una cigüeña se suicida Que allí estás tú tan deprimida Buscándole una explicación Buscándole una explicación Oh, debe serme El cielo derruba el milagro El tiempo que hace un calendario De una vez debe serme Oh, debe serme Tú me propones huelga de hambre Yo algo de imaginación Oh, debe serme Venga, Tony Tu vientre ensaya para cuna Tu amor depende de la luna Y yo te quiero un poco más A ti te da por tomar siestas A tus hormonas por las fiestas Y el culpable siempre yo Oh, debe serme No hay más reloj que el de tu cuerpo No hay más, más que la quieras De vez en vez De vez en vez Venga, no hay más reloj que el de tu cuerpo Venga, no hay más reloj que el de tu cuerpo Los negros tienen swing Efectivamente Los blancos pecas Las monjas tienen ganas Los niños sueños Los muertos tienen sed Los vivos culpas Los ricos tienen dietas Los pobres hambre Y al final La mierda huele igual Sea de príncipe o sirvienta El soborno tiene clientes La flor olorera Los buenos tienen paz Los malos fiestas Los lunes vienen martes Los viernes reza El mal tiene un doctor El tiempo tiempo Menos mal El noche que alcanzará Para disfrazarlas del hogar Quesos, cosas, casas, peros, peros, para, por qué Eso es para, por qué Cosas para adornar La casa que crees tuya, mientras puedas respirar Pero es pa' complicarte, para hasta para explicar Porque es que estamos jodidos, si hay aire pa' respirar Porque si seguimos vivos, las ganas de jorobar El débil tiene trucos, el fuerte excusas Dios tiene sus fans, el mar misterios El dolor le da el sabor a la tertulia El amor le pone alas hasta un cerdo Y al final, unos sueñan con soñar Y otros con no soñar tanto Besos, cosas, casas Peros para asporques Besos para estar vivo Cosas para adornar La casa que crees tuya, mientras puedas respirar Peros pa' complicarte, para hasta para explicar Porque es que estamos jodidos, si hay aire pa' respirar Porque si seguimos vivos Las ganas de jorobar La casa que crees tuya, mientras puedas respirar Para asporque, para asporque, para asporque, para asporque Es que estamos jodidos, si hay aire pa' respirar Que es que estamos jodidos, si hay aire pa' respirar Bueno, hace algunos meses me atacó la suerte de ser combatido por esos dolores de los que nos quejamos tanto, que a veces duelen justo en el corazón o en alguna parte que no nos sabe explicar. Los autores de repente canalizamos estos dolores y los agradecemos al cabo del tiempo, pero una noche justamente me dio una decepción terrible otra vez, porque siempre he pensado que el amor bonito es el tonto, ese inteligente que mide si la familia va con la familia de él. Me parece que esa dosis de estupidez que tiene el amor es lo que lo hace sublime y fantástico y por eso nos vivimos quejando constantemente de los daños que nos causan. Yo viví de una manera terrible un daño que me causó justamente algún detalle que me hizo alguien no hace mucho tiempo, Bueno, hoy lo agradezco mucho porque gracias a ese detalle el maestro Víctor Patrón en el piano va a entrar con esa introducción y le voy a poder cantar esta canción que estrené justamente aquí en Argentina hace algunos meses. Vamos aclarando este asuntico, ni tú estás pa' policía, ni yo pa' andar huyendo, Vamos aclarando y te repito que no tengo todo el día para seguir discutiendo, si esto fuera una olimpiada romperías todos los récords de arruinarnos el momento. Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu propiedad y me harté de hacerme el mudo, quítate el complejo deteniente que el amor sin libertad dura lo que uno estornó, son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara y al principio eran perfectos. Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas, si hace más de un mes que no me tocas, que te dejas sobornar por este beso escurridizo, que busca el cielo, se encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista, ya no sueñas viajes al Caribe, por tu rol de detective y mi papel del cujitín, yo busco un sueño, yo busco un sueño, yo busco un sueño, y tú que estoy. Siempre con la misma cantaleta Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta ¿Cómo puedes pretender que me toma ese chantaje? Tienes cero en actuación, pies en manipulación Y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay timidos en la cama Por el lleno de flor Si hace más de un mes que no me tocas Y te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo Que encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' cruz y gramas Ni tu cara masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Qu masking la dosis custa de sí mismo Preguntas qué haría sin mí, si ya no vuelves a ver Para ser sincero haría lo mismo Solo que si estoy sin mí, lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme Y seguimos junto a Ricardo Bajona en este especial íntimo Aquí en Telefe, es impresionante lo que pasa en los cortes Las chicas le alcanzan regalos, le gritan cosas Toda tu vida es así, te pasan, te tiran regalos en la calle Te gritan cosas las chicas, es impresionante No, a veces me los piden también los regalos No es complicado Pero qué fanatismo, cómo te quieren, cómo te quieren acá en Argentina Es impresionante lo que pasa con vos ¿Vos te das cuenta? ¿Sentís ese cariño? Sí, yo estoy muy agradecido Lo siento, lo percibo Y trato la manera de que No me afecte en el mal sentido Como pueden afectar este tipo de cosas Que pasan, el cariño de la gente La coincidencia de la gente para con tu trabajo La necesidad de seguirte De abrir una fecha más Porque en el momento cuando uno empieza a entender esta situación Empieza a padecerla igualmente La gente que trabaja en esto y se cree todo lo que pasa alrededor Empieza a sufrirlo Va a un restaurante y piensa que la mejor mesa debe ser para él Empieza a sentir que se merece cosas por encima de los demás Y entonces empieza a padecer Una vida que debería disfrutarla Por la reciprocidad 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 de la gente para con el trabajo de uno Entonces es algo que agradezco, que valoro Pero que a veces no permito que me afecte del todo Porque creérselo es complicado Y a mí las canciones me han llevado por lugares Distintos Alguna vez me llevó a cantar en un bar Y lo disfruté muchísimo Después me llevó a hacer el Lola Membrives Primero aquel que es uno de los recitales que más me acuerdo de toda mi vida Ahora me tiene haciendo esta temporada en una par Yo no sé a dónde me voy a llevar dentro de un tiempo Lo cierto es que me gusta dejarme un poco llevar por las canciones Los que van cambiando la forma de verte es el resto de la gente Tus viejos amigos dicen ¿Cómo ha cambiado? Pero no es uno el que cambia tanto Sino son ellos los que cambian la percepción de cómo deberían tratarse Si ellos supieran lo necesario que es Que te traten normal Que me traten mal incluso ¿Me entendés? Que yo llegue a su casa Pero acá no hay nadie ¿Alguien lo quiere tratar mal? Es el problema que tenemos No, pero por lo menos que me traten como antes Yo alguna vez escribí algo que decía que Mis amigos siento que hoy me tratan mejor Pero me quieren menos Y eso duele mucho Claro Porque a mí me hace falta de repente llegar a la casa de un amigo Y decirle ¿Me puedes servir un whisky? Y que me diga Servítelo vos ¿No? Claro Pero entonces ahora siento que la tensión es Es mayor Y algo me dice que el cariño puede ser menos ¿No? Porque se cuela la admiración Y se cuelan un montón de elementos extraños Dentro de aquel asunto que era meramente natural Y por consiguiente sin necesidad de esperar Nada, nada a cambio Y te pasa de repente también en las relaciones con las mujeres Porque, digamos yo Al leer también las letras de tus canciones Decís cosas tan lindas ¿No? Que imagino también cuando conoces a una chica Está esperando que le digas frases increíbles Me imagino Sí, pero no solo No solo cuando es una mujer Regularmente para la gente que escribimos canciones O eso Hay alguna gente que se acerca a uno ¿Me entiendes? Con una gana de pasar un rato muy intelectual O algo por el estilo Y realmente a mí me parece Que hablar de estupideces a veces es una terapia interesante también Que uno no debe estar siempre en esta solemnidad Obvio De tratar de ser profundo ¿Me entiendes? Bueno, zapate ahora Porque yo para la estupidez soy muy bueno Hoy te va a ir muy bien justo No soy No soy un tipo Apegado muchas veces a A Ponerme serio ¿Me entiendes? Y De manera increíble Yo creo que de cada 10 personas que siguen mi trabajo 8 me tienen por un tipo Sumamente serio Y los dos han tenido contacto Los dos que restan Tuvieron contacto conmigo Y saben que no lo soy Pero por alguna razón Proyecto una personalidad Muchísimo más seria De la que realmente soy Y realmente Tengo muy pocas ganas De ver mi vida A futuro Con seriedad Me parece que la parte más divertida de mi vida Incluso la parte más productiva De mi trabajo creativo Se ha logrado En épocas de tremenda irresponsabilidad Esta carrera un poco Va socavando cierta Energía irresponsable Que La podés De alguna manera Convertir En cosas interesantes Porque Te hace poder Andar por ahí No como quieren los demás Sino que como uno quiere Y eso es buenísimo Para el autor Claro Vos tenés que observar también Poder observar Para poder escribir Sí, sí, sí Entonces El autor es el más abandonado Muchas veces Porque esta carrera Lo abandona muchísimo De manera irónica Siendo él la materia prima Es el que queda siempre Por un lado Tengo que repetir la palabra Reciprocidad Sí, yo también Lo logré Estaba pensando la palabra Reciprocidad Aparte justo yo te quería ayudar Y tampoco me salía Así que Vaya voy a estar un bloque entero Con reciprocidad Eso se pasa por andar buscando Palavras extrañas Contradecirme De lo que estaba diciendo De lo que estaba diciendo ahora Bueno y acá en la Argentina Estás mucho tiempo Más de un mes Hay tiempo para pasarla bien Recién en el corte Estábamos hablando un poquito Del tema Sí Hay tiempo libre Yo me la paso Yo me la paso bien De verdad que estoy Disfrutándola Muchísimo Y me la paso bien En el Todo el mundo dice Ya te vas a trabajar No Trabajar es este asunto Viste que viene la prensa De todos lados Y vas a las entrevistas Porque Alguna vez me pasó En Argentina Un asunto tan especial Me pasó en Argentina Pero el personaje No era argentino Me parece que era Bueno de algún país De Sudamérica Que no recuerdo muy bien Cuando estás en un lugar Y vos sabes que el personaje Sabe quién Quién eres Pero Se hace como dicen en Argentina El canchero Y va y te pregunta ¿Y a qué te dedicas? Yo estaba con un grupo De gente grandísimo De la Me acuerdo que era La compañía de discos Y no sé cuánto En una escena de estas Que regularmente son Muchísimo más aburridas Que divertidas Yo estaba ahí Pero que hay Justamente ese grado De solemnidad Que las hace tensas En estas reuniones Y el tipo se acerca Se abre paso En aquella escena Y me dice ¿A qué te dedicas? ¿No? Entonces cuando me dijo eso Yo estaba seguro Que él sabía A lo que yo me dedicaba ¿No? No porque tuviese que saberlo Sino porque yo Percibía que el tipo Tenía que saberlo Entonces yo le dije Soy relacionista público Y en mis ratos libres Canto Y me parece que es Es realmente Lo que Lo que Hacemos Muchos de los que Nos dedicamos a esto ¿No? A mí lo que más me gusta Es cantar Entonces suena un cliché Terrible No cuando voy a Luna Park Yo voy a disfrutar Pero es cierto Es lo que más me gusta Si yo Hubiese sido conductor Como vos O banquero O vendedor de seguros Yo hubiese llegado a mi casa A cantar canciones Y escribí Es lo que más me gusta Además Me parece que es Para lo que mejor sirvo ¿No? Y como a uno le gusta Hacer cosas Para las que sirve Porque queda regularmente Mejor con el entorno Entonces a mí me gustaba Repetir esa ecuación Y me di cuenta de eso De que hay que hacer Un montón de sacrificios Para poder llegar Al sitio A hacer lo que Lo que más te gusta ¿No? Claro Y así hablando Del tiempo libre Por ejemplo Jugar al fútbol Y todo eso se puede Porque de repente Yo imagino vos gritando No, eso no fue Es penal Y tenía el difónico El otro día Y no tenés idea Como si Corro más riesgo Con las cuerdas vocales En un partido de fútbol Que en los recitales Yo te imaginaba Estaba ahí como gritando Esto no fuego Jugamos Todo el día al fútbol Todo el día ¿Sos bueno? El saxofonista Que estaba ahí ahorita Montó a caballo Todo el día ayer ¿De verdad? Sí Es un asunto divertido Hay gente que se ha tirado De paracaídas Hay todo Sí, sí, sí Hacen de todo ¿Vos te animás De esas cosas Paracaídas? Yo me animo Sí, yo me animo Me animo Cuando se puede Sí, sí Me gusta Y eras profesional Del básquet Pero en el caso del fútbol ¿Cómo va? ¿Te defiendes bien? ¿O sos de los malos? Me defiendo No puedo ir Con grandes expectativas Pero me Pero no es el que elige En último Como a mí En último Al arco Ayer Ayer jugamos Contra No, mejor no debo decir esto Porque perdieron los otros O ganaron Jugó Argentina Contra el resto del mundo ¿Eh? Y ganó el resto del mundo Epa Mira, nadie aplaudió No, pero bueno No sabías aplaudir o no Porque en el resto del mundo Estabas vos Entonces dijeron ¿Qué hace? ¿Me aplaudimos o no aplaudimos? No, lo que pasa No, no sé No sé si darle puntos Al equipo del resto del mundo O restarle méritos Al equipo que le tocó a Argentina Representarlo en esa Ah Era O una combinación De ámbito Algunos del Del grupo técnico Y de seguridad Que Mira la cara Mira la Mira lo que me dice Que puedo ir caminando De aquí al hotel Me dijo La gente de seguridad Que estaba también jugando De seguridad no te protege más Chicas, estás sin protección ahora Aproveche que seguridad se ofendió No, pero la pasamos bien Hemos pasado momentos bien 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 interesantes En este país Yo te digo la verdad Extraño muchísimo La Argentina De El peatón Anónimo Que es La Argentina Que realmente se disfruta ¿No? La Argentina Del Del periódico En el café de la esquina Y de la charla Con otro anónimo más Que es la Argentina Que a mí me gusta La que vos conociste Yo de repente Nos salimos Y nos sentamos En un café Claro De una banqueta Y lo hice un par de veces En este estadía Sin la algarabía Y sin No sé Un Un movimiento De mucha gente De seguridad Entonces nos dimos cuenta Que yo me podía tomar Un café Veinte minutos Mientras la gente decía No, ese que está ahí sentado En la banqueta No puede ser este ¿No? En esos veinte minutos Que duran Esa que es parecida Pero Yo creo que si uno va Como gente normal Pues la gente te saluda Pero no pasa Absolutamente nada O sea que podés salir caminando O sea que puedo irme a pie Sin que esto Sin seguridad Seguridad se ofendió No importa Que se vaya a seguridad Se va caminando De Telefe Se va caminando Exacto Pero bueno La estás pasando muy bien Entonces Y yo justamente Leía eso Que vos decías Que una de las terapias Más importantes Para vos Vas a salir a caminar Entonces digo ¿Cómo hace ahora Que de repente Con semejante fama? O sea No sé En algún país Quizás donde no te conozcan Que no debe haber mucho Pero no sé Nueva Caledonia ¿Dónde te vas a ir a caminar? Pero No, por suerte Hay varios lugares Yo creo que hay que darse El chance a uno También En Buenos Aires Se puede hacer También Se puede hacer Lo que pasa es que Si uno aprende A convivir Con lo que Se convirtió En una contradicción A tu propio trabajo Y aprendes a sacarle Provecho En el buen sentido A eso Este Te vas a dar cuenta Que le cae muy bien Echarte una empapada De realidad Lo más que se pueda ¿No? Porque Mientras algunos deciden Encerrarse del todo Aislarse por completo Este Que es una Una medida Sí para estar Sí para estar más tranquilo Pero Sí también Para perderse Todas las cosas Que pasan En el mundo Buenas y malas Y que te nutren De alguna manera Principalmente Lo que hacemos Canciones Porque si no Te quedas con un ejercicio De pura memoria De lo que viviste Muchos años atrás Te escuché decir También una vez Que decías Nunca hacemos cosas Tan bonitas Como cuando estamos Enamorados ¿Estás haciendo cosas Muy bonitas ahora? Es que Sí pero Yo lo decía Lo decía Hace un rato También Uno nunca hace cosas Tan bonitas Cuando estás enamorado Y cosas tan tontas También Es como La parte La parte linda La La parte Que uno no puede Cuestionar Del amor El hecho De que no tenga Una definición precisa De que uno tenga Que usar El arte De la improvisación Como principio Es importante El hecho De plantarte Frente a Una mujer Llevar El libreto Completamente escrito Y que a la primera frase Te cambie todo Y esas Cosquillas en la panza Que el que no la siente Está mal De verdad Porque nosotros Vivimos Vivimos Tachando De Deliciados A mucha gente Que carece De ciertas partes De su cuerpo Y de la movilidad En algunas de ellas Pero hay un montón De gente Que anda por ahí Que parece tan normal Pero que no tiene La posibilidad De sentir esas cosas La posibilidad De afectarse Sentimentalmente La posibilidad De querer Con ganas Y de volverse Tonto queriendo Y esa de verdad Es una incapacidad Terrible Que hay un montón De gente Que la padece Y mucha de esta gente Incluso llega A ocupar lugares Importantes En gobiernos Y estas cosas Y hace que el resto Que habitamos En este planeta Corramos el peligro De ser Víctimas De muchas De las decisiones De ellos Pero en general Yo creo que Poder sentirte Afectado Por esas cosas Es muy importante Totalmente Los sentimientos Y sentir las cosas Bien fuertes ¿Viste todo lo que dije Para no contestarte Lo que me estabas diciendo? No, si Me di cuenta Cómo evadiste Muy bien Sabe evadir Sabe evadir Y yo justo hice esa pausa Porque dije ¿Qué hago? Retomo la pregunta Insisto Oh, viste Me hago el dolobo Y continúo Yo estoy viviendo Un momento Un momento importante En este En este instante De mi vida Y es porque Dentro de El acontecimiento Que significa Entregar tus sentimientos A alguien Está también Esa posibilidad De ser un poquito Egoísta Para decir Quiero estar bien Quiero que venga alguien A estar bien Y para eso Hay que someterse A la idea De poder estar bien Con uno mismo El miedo más grande Que sentí en mi vida Es cuando Tuve cierta dificultad Para estar en soledad Como lo había tenido siempre Yo siempre había disfrutado Mucho de mi soledad Y el que disfruta De su soledad Regularmente Escoge mejor Las compañías El que no puede estar solo Escoge cualquier cosa Por desesperación Entonces En ese instante En el que yo tuve Una dificultad Para estar en soledad Me asusté un poquito Hoy Estoy muy bien Conmigo mismo Así de que La persona que ocupa Un lugar Suma ¿Me entendés? Suma algo Más de lo que me doy A mí mismo ¿No? Porque De verdad que Aprendí a convivir conmigo Y no me caigo tan mal Me caigo bien Me la paso bien Conmigo Me caigo simpático Me la paso bien Bien conmigo ¿No? Entonces Si hay la determinación De estar con alguien Es porque esa persona Suma ¿No? Totalmente O sea por lo menos Estás en un estado De estar predispuesto A una relación Que sea muy importante Estoy bien En este momento Estoy bien Bueno nos alegramos No contesté otra vez No contesté otra vez No, ahora sí Pero igual Aparte Te imagino De repente Una situación Como decimos Acá en Argentina De levante De hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque ya conocen A la chica Ya saben quién sos Todo Entonces también Es una cosa Que te saca Ese anonimato Yo nunca Nunca fui El Como dicen ustedes El canchero De levantarme De una mesa Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rubia Este Me das tu teléfono Te coloco de a un lado Me das tu teléfono Nunca Nunca Porque siempre Tuve pánico El ridículo Entonces era Era terrible Hoy Me parece Peor la situación Porque encima Si se levanta El cantante este ¿Me entiendes? Que la gente conoce Va a una mesa Y lo rebota Es terrible Es espantoso ¿Me entiendes? Es espantoso Entonces Voy como De a pasito Voy Voy lento Lento Pero seguro Trato de que sea Lo más seguro Que se pueda ¿No? ¿Te pasó que te Rebotara? Dos millones y medio De veces Dos millones y medio De veces Ah Desatado Hace algunos años Yo caminaba Por todas las calles De Buenos Aires Viendo a ver Quien me hacía caso Y no me volteaba A ver nadie Es la verdad Es la verdad Y este Y son de las cosas Que uno también Debe tener cuidado De creerse Porque esta carrera Te convierte Hasta en un tipo ¿Me entiendes? Galán ¿No? Claro Uno tiene que hacer Un ejercicio de memoria Cuando te empezas a creer Que el asunto es cierto Porque Porque también Uno anda en otros países O anduvo En estos mismos países Hace un tiempo Y Es una persona normal Que le surge Un aura especial En el momento Que agarra una guitarra Siendo o no famoso En una reunión Entonces Son cosas que pasan Y que te hacen Un poquito distinto Que el común De los mortales Porque haces Un asunto Que no tiene que ver Con la arquitectura Con la ingeniería Sino que tiene que ver Con algo un poquito Más creativo Y eso te hace Un poquito distinto Bueno Pero también Tiene su facha Un metro noventa y cuantos Tiene Saltísimo Un metro noventa y cinco Me ganó Yo quería saber eso Un metro noventa y uno Fracaso Pero bueno Tiene tu facha Tu porte Todo Es como que igual Tiene así como una pinta De ganador Así que imagino Esto debe ser muy difícil Y las chicas de acá Están todas muertas Miran con una cara Así como desesperadas Le gritan bombón Por ahí atrás Vos sabés que Cuando Cuando que me ha pasado Y uno lo nota Porque a veces Uno se fija en alguien Y a nosotros No nos queda más Que fijarnos En alguien Por lo que es Por lo que Lleva adentro Por lo que piensa Por lo que siente Por lo que proyecta Pero uno sabe Que el primer gancho Uno sabe cuando El primer gancho De uno Llega a través De tu trabajo Y entonces uno viene Y está esperando El 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 golpe fatal Porque No dura tanto Este asunto De que el cantante El que escribe canciones Y eso Después de cuatro meses O hizo una portazo Venía Venía a comer Porque ya está la comida Y va a estar pegando gritos Con la guitarra Allá adentro Y para Haciendo un asunto Como Natural Yo creo que En esto La atracción De Laura Que decía En un principio Por lo que haces Es algo A lo que hay que tenerle Muchísimo respeto Y saber Que es muy peligroso Dejarse llevar por eso En este caso Y uno tenerlo Bastante claro De lo difícil Que es En estos momentos Justamente En estos momentos El conseguir Amigos Y pareja No hay nada mejor Para conseguir amigos Y pareja Que estar bien jodido Entonces Cuando todo el asunto Marcha bien Es complicado Porque no sabes Realmente Que es lo que está Llamando la atención Pero como decís vos Con el correr del tiempo Todo se va ¿No? Si, si, si Solo te vas a ir dando cuenta Lo malo que a veces duele Lógico Bueno Y te cuesta decir Te quiero todavía Porque te costaba Leí por ahí No, no, no No me cuesta tanto Ahora No, no Lo digo Lo digo mucho Lo digo mucho Y además Me parece que es Es fantástico Tener la posibilidad De decir Te quiero A la persona Que quieras Amigos Hermanos Pareja Lo que sea Está bien Bueno, estamos conociendo Un poquito más De Ricardo Arjona Pero yo tengo algo más Para decirte Y para mostrarte Vamos a traerlo por aquí Me voy a parar Permiso Y vamos a presentarle El cuádruple Platino Aquí en la Argentina Estamos haciendo Ricardo Arjona Esperá que Lo agarré mal Soy un poco torpe Y sabío que se me cae Más de 160.000 Placas vendidas De adentro Su último disco Así que Felicitaciones nuevamente Gracias Muchas gracias Está pesado Pero bueno Es algo que vos lograste Con tu música Y con el amor Y el respeto Que tiene el público argentino Así que Es algo que lograron ellos Totalmente Conmigo Así que se agradece En nombre de ellos Bueno, si querés Yo te lo doy luego Porque vamos a escuchar Un poco más de música ¿Puede ser? Venga, venga ¿Están listas para escuchar Más de Ricardo Arjona? Ahí está Ricardo Arjona En Telefe Vaya compromiso terrible Yo no sé qué es lo bueno Que hice en mi vida Para lograr determinadas cosas Que ustedes no se dan cuenta Sí Lo bueno es no darse cuenta Cuando uno va logrando Ciertos acontecimientos Porque es muy fácil Y uno se muere de la vergüenza Cuando está detrás De las cortinas estas Y comienzan a mencionar Récords Y premios y demás Y yo creo que El único premio El único récord importante Es la posibilidad De coincidir Y después de coincidir Con la gente Más importante que todo Eso es coincidir Con cosas Que nosotros nos damos cuenta Desde aquí Un uniforme De colegio en frente Una señora De las cuatro décadas Por allá Un escote fantástico Por este lado Y la maravilla De encontrarnos Siempre en los conciertos A un montón De hombres Que al principio Se resisten A soltarse del todo Porque Las cámaras Casi siempre Y de manera triste Para nosotros Vienen de allá Para acá Nosotros quisiéramos Tener una de aquí Para allá Porque vemos Cosas hermosas De repente Por ejemplo El tipo que llega Con su novia Y está Dime si bien Es como Apretadísimo Para no soltarse Del todo Y de repente Comienza a decir Las cosas Que tiene ganas De decir A mí me cuesta El mismo trabajo Decirlo Cuando no estoy cantando También Que es De repente El compromiso Imagínense ustedes Las expectativas De un tipo Que la gente piensa Que tiene que hablar igual Cuando está sentado En un café Con una mujer Es terrible Porque tengo Las mismas dificultades Venimos de la misma Sociedad histórica Que nos obliga A expresar Poco nuestros sentimientos Principalmente A los hombres Pero yo no estoy aquí Para hablar tanto Se me fue la mano Me habían dicho Que no hablará nada Así es de que Vamos a hacer Esta De todo modo Me parece Vamos Vamos a hacer Es que yo puedo Seguir hablando De todo modo Van a cortar esto Terriblemente Me parece Vamos a hacer Una canción Que de verdad Que me van a hacer Un favor Grande Si la cantan Conmigo No es el viejo Truco De los que nos dedicamos A esto Y que cuando se nos Olvida la canción Decimos ahora Todos con sus palmas Y empiezan a cantar Vamos a hacer Esta canción Que fue como Empezó la historia De este disco Adentro Que la verdad Me ha dado Resultados fantásticos No por las cosas Que se mencionan En algunos lugares Sino por la posibilidad De coincidir Con mucha gente Y que El idioma Que era mío Coincida con el idioma De algunos de ustedes Así que vamos a hacer esto Y ustedes me ayudan ¿Sí? Vamos a hacerlo Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama Sin tocarme Acompáñame al misterio Pero no hacernos compañía A dormir siempre A tener que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin la espalda De saber que estás ahí Yo aquí me voy Acompáñame a lo absurdo Y abrazarnos sin contacto En tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel Solo con esta soledad Y acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contrarlos A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar Para envenenar de a poco Mis recuerdos Para quererme un poquito Y sin quererte como quiero Para desintoxicarme Acompáñame en el pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame A decirte unas palabras Lo bendito que es tener Y ser tenier Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A contarte sin rozar Y el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tener Y ser tenier Y ser tenier Por esta vez Acompáñame A quererte sin decirlo A contarte sin rozar Y el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Y el reflejo de tu piel a contraluz Júlio Acompáñame a estar solo Aparaname 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 Muchas gracias 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 ¡Cosa, cosa, 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 cosa! Maestro Rodrigo en el cello. El problema es no fallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegue. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre. ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo. ¿Cómo hacer para obligarte? El problema es que tú no sientas lo mismo. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? O sea, ¿cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo Chloe Fluid? El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que hace El problema es que lo vio El problema no es que diga El problema es lo que calla Y no podés hacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste Y cómo es hacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero Fernando Acosta, Sanz, Álgel Guitarra, Tony Guitarra, director, Giovanni Batería, Armando Percusiones, Rodrigo, con trabajo, Víctor Patrón, piano, fan, álbum y álbum y álbum y álbum y álbum y álbum y álbum. y Rodrigo Guaychelo. Muchísimas gracias. Se los agradezco. Gracias. Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, artista exclusivo de Telefé, muchas gracias. Un placer inmenso. Ya cantó una más. Pero cómo es la gente, está horrible. Un placer, obviamente, tenerte aquí en nuestro país. Gracias, hermano. Realmente fue un show increíble. Como vos dijiste, un público muy variado desde niñas, señoras, chicos. Hay todo tipo de público. Argentina te ama y es un placer tenerte en nuestro país. Gracias, hermano. Y con este fuerte aplauso nos pedimos a este gran artista. Ricardo Arjona, en la Argentina y en Telefé. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¡Aquí va la noche! 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 ¡Aquí va la noche!